El próximo 15 de julio se dará a conocer el fallo de la primera convocatoria de la Ronda 1 en el ejercicio de los principios de máxima publicidad y transparencia, aseguró el secretario de Energía Pedro Joaquín Coaduel al presentar el plan quincenal de licitaciones en la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019. Durante su participación, el titular de la Secretaría de Energía señaló que la Ronda 1 debe ser evaluada por su consejo cuando concluya las cinco licitaciones que la componen y los objetivos a seguir son asegurar la mayor transparencia en el proceso de implementación y que exista piso parejo para los participantes a fomentar la competencia. Pedro Joaquín Coaduel subrayó que este proceso licitatorio es inédito en el país, por lo que referentes serán las experiencias de otros países del continente americano donde los porcentajes más altos de adjudicación oscilaron entre el 40 y el 50% y detalló que esta primera ronda se diseñó para propiciar un sistema industrial de hidrocarburos diversificado y que genere cadenas de valor. En relación al plan quincenal en las licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019, el secretario Pedro Joaquín Coaduel explicó que en él se describen las reservas y los recursos prospectivos con que cuenta el país y es una guía eficaz para el logro de las metas de la reforma energética. Durante su intervención, la subsecretaria de hidrocarburos, Lourdes Melgar Palacios, destacó que en el plan quincenal que incluye en las futuras licitaciones, 914 áreas que comprenden 178.554 kilómetros cuadrados y ofrecen un estimado de 107.459 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Melgar Palacios informó que el documento estará en proceso de consulta sobre preferencias y consideraciones con los gobiernos locales y la industria durante 45 días naturales. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.